Me pasó ayer un ciclista por encima de la cabeza y ahora estoy internada reponiéndome en el hospital quisiera estar recuperada para mañana sin falta porque mañana sobre la cabeza dos ciclistas me deben pasar Me pasaron dos ciclistas por encima de la cabeza y ahora estoy internada reponiéndome en el hospital quisiera estar recuperada para mañana sin falta porque mañana sobre la cabeza cuatro ciclistas me deben pasar Me pasaron cuatro ciclistas por encima de la cabeza y ahora estoy internada reponiéndome en el hospital quisiera estar recuperada para mañana sin falta porque mañana sobre la cabeza ocho ciclistas me deben pasar Me pasaron ocho ciclistas por encima de la cabeza y ahora estoy internada reponiéndome en el hospital quisiera estar recuperada para mañana sin falta porque mañana sobre la cabeza dieciséis ciclistas me deben pasar Me pasaron dieciséis ciclistas por encima de la cabeza y ahora estoy internada reponiéndome en el hospital Quisiera estar recuperada para mañana sin falta Porque mañana sobre la cabeza 32 ciclistas me deben pasar Y ya me voy dando cuenta por la cara de ustedes Que van contando cuántos van a ser los ciclistas Que mañana me deben pasar por arriba de la cabeza Y cuántas son las innumerables razones por las cuales yo debo mejorar Yo digo, lo saben por deducciones o simplemente por comparaciones con su propio caso personal Me pasan los 3 ciclistas por encima de la cabeza Y ahora estoy internada reponiéndome en el hospital Quisiera estar recuperada para mañana sin falta Porque mañana sobre la cabeza temen pasarme muchos más ¡Gracias!